La diputada demócrata de Cochabamba, Chile Franco, será la sustituta del senador Edwin Rodríguez y será quien figura en la papeleta electoral como acompañante de Óscar Ortiz. Tras su designación, así opinaba su colega Lourdes Millares. El que vaya un indígena, el que vaya un colla, el que vaya un camba o el que vaya una mujer es un asunto absolutamente irrelevante. Pero además, desde la perspectiva esencialmente política, yo creo que las mujeres deberíamos ser lo suficientemente inteligentes para que no nos usen como parches. En el MAS destacan que Bolivia dice no haya elegido a una mujer como candidata a la vicepresidencia. La autonomía que cada uno ejercita, el ver la mejor forma de designar a sus representantes, bueno, pues si eso es la decisión que han tomado, nuestra obligación es respetarla seguramente. Entonces en esa virtud yo me voy a reservar hacer algún comentario al respecto. Y Shirley Franco, candidata a la vicepresidencia por Bolivia dice no, será presentada oficialmente esta noche en Cochabamba. Estamos en directo con Carlos Mercado en el lugar donde será esta presentación. Carlos, buenas noches. Muchas gracias, señor amigos del país. Estamos en este momento en la presentación de la diputada Shirley Franco como candidata a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia. Dijo, no, estamos observando en este momento, están haciendo uso de la palabra algunas otras candidatas, mujeres sobre todo de los diferentes departamentos. Luego entendemos que también estará dando declaraciones ante los medios de comunicación. La diputada Shirley Franco, ahora candidata a la vicepresidencia, acompañado del candidato a la presidencia, Oscar Ortiz, pero además también acompañado del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas. Estamos aguardando las declaraciones de ambos, porque se había anunciado que se la presenta esta jornada en Cochabamba y así se está cumpliendo. La diputada Shirley Franco, representante del departamento de Cochabamba, va como la candidata a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia. Dijo, no, escuchamos algo de lo que en este momento están hablando otros candidatos.